Estamos de regreso con Pokémon Cristal. Nos encontramos en el pueblo Paleta y vamos a explorarlo antes de continuar nuestra ruta hacia el sur. Vamos a ir a la isla de Cinebar o como se llama. No me acuerdo como se llama. No, era al revés. Isla Canela. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué. Casa de Azul. Ah, aquí vive Blue. Hola, mi hermano es líder del gimnasio de Ciudad Verde. Pero sale tanto de la ciudad que trae problemas a los entrenadores. Como a mí, que fui a ver si estabas ahí y no había nadie. Tenemos que regresar después, yo creo. Casa de Rojo. Mira, aquí vive Ruef. Yo también entreno Pokémon. Son mis guardaespaldas personales. Muy bien. Hola, mamá de Ruef. Hola. Rojo lleva afuera mucho tiempo. Tampoco ha llamado, así que no sé dónde está. Ni lo que ha estado haciendo. Dicen que si no hay noticias es que todo va bien. Pero estoy preocupada por él. Así es. Quizá que andará haciendo ese tremendo rojo. Tampoco tiene 64. Demas jugó la Nintendo 64 de rojo. Mejor irse. No hay tiempo que perder. Podemos usar la computadora también. Parece que nadie la ha usado en mucho tiempo. No. Está muy ocupado. Siendo muy poderoso. Y vamos al laboratorio del profesor Oak. Laboratorio de investigación Pokémon de Oak. Bueno, vamos a ver qué tiene que decir este tipo de cliché. La tecnología es increíble. Ahora puedes cambiar Pokémon con el pasado como un email. Ah, sí. Eso lo vamos a hacer después. Gracias a Pokédex. La investigación del profesor está avanzando. El programa de la obra Pokémon del profesor Oak no se transmite aquí en canto. Qué pena. Me gustaría oírlo. Ey, ey, ey. Te estoy hablando. No sé lo digas a nadie, pero la obra de Oak no es en directo. Ah, pues por eso está aquí. Ya decía, ¿y cómo graba el programa si no está en la radio? ¡Dema! Qué bueno que hayas venido hasta canto. ¿Qué piensas de los entrenadores de aquí? Fuertes, ¿no? Ah, estás coleccionando las medallas de gimnasio de canto. Me imagino que es duro, pero la experiencia te ayudará. Será de ayuda. Ven a verme cuando tengas todas. Te tengo preparado un regalo. Sigue así, Dema. ¿Qué tal va tu Pokédex? Veamos. Nivel actual de Pokédex. ¿Has visto 210 y tienes 138? Evaluación. Tu Pokédex se está llenando. Sigue así. Si pasas por aquí, espero que vengas a visitarme. Eh, muy bien. Aquí no hay nada. Había que checar por si acaso. Vámonos. Y es todo lo que hay en este pueblo. Es el mini Pueblo Paleta. Entonces vamos a sacar la ruta de abajo para ir a la isla Canela. Usemos un repelente para ahorrarnos peleas. ¿Qué tenemos enfrente? Tengo mucho sin jugar que no me acuerdo. Bristol. Pues, contra Pokémon es de agua, a lo mejor no es buena idea, pero... Vamos a ver qué puede hacer. ¿Hola? Si gana, tienes que ayudarme con la Lusión No Solar. Uy. Es una trampa. Quiere que gane. Quiere que me deje ganar. Nerea quiere el luchar y envió a... ¿Qué nivel es? 28. Vamos a ver si podemos derrotarlo antes de que nos haga algo. Con un mordisco o una finta. No me acuerdo que baja más. Si la finta o el mordisco. Vamos a darle una finta. Sí, es suficiente. Claro que sí. Le llevamos muchos niveles. Y otro. No me acuerdo a qué nivel aprende a triturar. Va a utilizar a otro seal. Ok. Entonces ya tenemos experiencia fácil aquí. Más fintas. Entonces estoy viendo qué me falta. Me faltan, creo que, cuatro gimnasios. Y... ¿Y qué más? ¿Y nada más? Creo que se hace otro reto después de los gimnasios. Ya lo verán en su momento. No, no, no quiero cambiar. Por andar hablando no estoy leyendo qué hice. Y... Por ahí mi amigo que me ayuda con los videos de Raze. Me pasó... Me pasó... Me va a pasar sus pokémones que capturé en la versión amarilla. Para llenar el Pokédex. Pero aún así me va a faltar otros pokémones como... Los principiantes de aquí. A este Toto y a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chicorita. Y no sé qué otros pokémones me puedan faltar. Que no puedas conseguir en la versión amarilla. Y que no pueda conseguir aquí. Uy. Golpe de cabeza. Ok. Nada importante. Y se recuperó. Solo hizo dos de daño. Cabezazo. Inútil. Pero bueno. Ya cuando vea qué pokémones pasó de la amarilla. Veo que me falta y... Seguiré viendo qué más puedo conseguir. Quiero ver si puedo llenar el Pokédex. No quiero quemarme. Dema ganó 560 Pokédex. Y le me dio algo más. Vamos. ¿Habrá algo aquí en esta islita? Está nomás porque sí. ¿Habrá algo oculto? No, no quiero hacer surf. Pues no, no hay nada. Esa plataforma está nomás porque sí. ¿Qué más hay aquí? Otra plataforma, eh. ¿Habrá un objeto? No, un pescador nada más. ¡Estoy aburrido de pescar! ¡Luchemos! Qué aburrido estás. Arnold quiere luchar y envió a Tentacruel. Nivel 34. Vamos a darle un mordisco a ver qué pasa. Nom, nom. La mitad le bajó. Un rayo burbuja. Uy, 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 uy. ¿Aguantará Bristol? Sí, sí aguanta. Más lo que se recupera de los restos. Finta. Ahora vamos a ver si baja más finta o mordida. Parece que baja lo mismo. Rayo burbuja. Oh. Sí duele, sí duele. Otra finta. ¿Qué sigue? Tentacruel. Y ya ganamos. Ok. ¡Qué fracaso! Dema ganó 1360 poca dólares y le envió algo a mamá. Vámonos. Seguimos hacia el sur. Bien, creo que ya llegamos a la isla. Pero según recuerdo, alguien dijo que hubo una erupción del volcán o algo así. Así que no espero que haya mucho aquí. Aquí hay una nota. El gimnasio de la isla Canela se ha trasladado a las Islas Espuma. Blaine. Pobre Blaine. Parece que Blaine, del gimnasio de la isla Canela, vive solo en una cueva de Islas Espuma. El volcán hizo erupción hace un año. Ok. ¿Curo mis pokémones? Listo. Vamos a ver qué dice aquí. Isla Canela. La abrazadora isla del ardiente deseo. ¿Quién eres tú? Es evidente que entrenas Pokémon. Me llamo Azul. Ah, mira ese Azul. Yo una vez fui el campeón, pero solo durante un poco de tiempo. El entrometido de rojo me ganó. Pero, ¿qué más da? ¿Y tú qué quieres? ¿Has venido a desafiarme? Lo siento, pero no. Ahora no tengo ganas de luchar. Echa un vistazo a tu alrededor. Un volcán entra en erupción y una ciudad entera desaparece. Un Pokémon se puede ganar o se puede perder. Pero, si se tuercen las cosas, se puede perder enseguida. Así son las cosas. Sin embargo, sigo siendo entrenador. Y encontrarme con un rival fuerte me anima a luchar. Si quieres luchar contra mí, ven al gimnasio de la ciudad verde y aceptaré tu desafío. Ah, entonces ya podemos ir a retarlo. Igual y me regreso por él. Vamos a ver si puedo ganarle. De me encontró Carmelo Raro. Lo puso en la caja de objetos. Muy bien. Creo que es todo lo que hay aquí. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a seguir acá la ruta. Vamos a ver si podemos llegar a esas islas que dice. Donde está el gimnasio ahora. Según tengo entendido, son las islas que están por acá. Nalador. Vamos a dejarlo ahí. Nada más para ahorrar tiempo. Al cabo ya saben que le ganamos muy fácilmente. Aquí está la isla. ¿Qué pone este letrero? Lidia del gimnasio de la isla Canela, Blaine. Entonces ya es aquí. Se acabó el repelante. Entonces vamos a la cueva. Ahora que hay. Ah, mira. Así de simple. Vamos a ver. ¿Le damos fuego con fuego o qué? A ver qué tanto puede ser Bristol contra él. Mi gimnasio de la isla Canela se ha quemado. El volcán nos ha dejado sin casa a mis Pokémon. Come fuego y a mí. Pero sigo haciendo mi trabajo de líder del gimnasio en esta cueva. Si me vences, te daré una medalla. Espero que tengas anti-quemar. Espero que tengas anti-quemar. Anti-quemar. Blaine, líder que le hucharía enviado a Mag Cargo. Blaine de la isla Canela se ha quemado. Nivel 45. Bristol, enséñale a quien manda aquí. Dale una finta. Uy, se me hace que no es buena idea. Me va a hacer algún ataque de tierra o de roca y me va a... Ah, o no. Que Bristol es débil a la tierra, según recuerdo. A ver si no me derrota. Vamos Bristol, tú puedes. Y adiós, me cargo. Muy bien Bristol. Uh, ¿qué sigue? Ámele, ¿qué sigue? Saca. ¿Qué, Magmar o qué? Ámele, eso, Magmar, venga. Magmar nivel 45 también. Parece una buena pelea. ¡Chinta! Tienes mucha suerte, Blaine, que no tenga triturar. Porque con triturar te mataba más fácilmente. Rayo confuso. No, Bristol. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se supone que Finta no puede fallar, pero creo que Confusión no lo anula. ¿O sí? Finta es un movimiento especial que no puede fallar o algo así, según tengo entendido. Pero no sé si... Au, puño, trueno. Y se recuperó. Finta. No, sí, sí puede fallar. Ok. El punto de que no puede fallar es nomás de evasión, me imagino. Vamos, 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 Bristol. Tú puedes ganar, gánale. No te confundas. Eso, muy bien. Y listo. ¿Qué más falta? ¿Qué ator de fuego puede sacar? Un Ponyta o un... ¿Cómo se llama la evolución? Se me olvidó. Rapidash. Sí, sí era eso. ¿Quiero cambiar de Pokémon? No. Me equivoqué. Rapidash. Y se recuperó Bristol. Dale unas cintas, puras cintas. Y ya se le quitó la confusión. Muy bien. Oh, no le baja nada. No, Bristol. No quiero ser un mal entrenador y que Bristol se ha desmayado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ni modo, Bristol, hasta aquí llegaste. Ok, ya basta de juegos. Vidri. Dale un Tri-Ataque, por favor. Después de que esas cosquillas que te lanzas a Rapidash. Terminen. ¿Cuatro veces? Cinco veces, mira. Eso es mucha suerte. Tri-Ataque. Fuego, hielo y trueno. Nivel 50 no había visto. Pues con razón. Ni modo. 47. Y no aprende a triturar. ¿A qué nivel aprende a triturar? No me acuerdo. Y Blaine perdió. ¡Increíble! ¡Me consumí! Has ganado la medalla volcán. Dema ganó cinco mil poca dólares y la envía algo a mamá. Dema recibió la medalla volcán. Esta vez he perdido. Esta vez he perdido, pero la próxima te ganaré. Cuando reconstruya mi gimnasio de Isla Canela, tendremos la revancha. Eh, ¿tú quién eres? Eh, ¿tú quién eres? Nunca estás o no le dices nada. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Yo tenía el vago recuerdo de que era nada más cuando cuando ya nada más te faltaba un gimnasio se aparecía aquí, pero no estoy mal. ¿Vas a enfrentarte, líder? Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué? A ver, ¿qué me tienes que decir tus consejos? Hola. ¿Qué tal te va? Parece que estás de suerte. El líder del gimnasio luchó contra el campeón hace tres años. Es un tipo duro. Debes esforzarse al máximo. Bonito consejo me das. Vamos a dejar a Bristol todavía ahí. Y luchamos al líder del gimnasio de Legos Verdes Azul. La ironía. Hola. Al fin llegaste, ¿eh? En Isla Canela no estaba a punto. Pero, ¿qué? ¿Cómo que no estaba a punto? Bueno, creo que leí mal algo ahí. Pero ahora estoy listo para luchar. ¿Me estás contando que superaste los gimnasios de Yoto? Vaya, pues los gimnasios de Yoto deben de ser patéticos. Pero bueno, no te preocupes. Sabremos si vales o no en un momento. ¡Luchemos ahora! ¿Vale? Déjame la vengase para acá, Azul. Azul líder quiere luchar. Y envió a Pitchox. Livel 56. Uy, este sí está pesado. Vamos a ver qué puede hacer Bristol. ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! Defiéndete Bristol, ¿qué puedes? Nos llevan... ¿Qué? 10 niveles. 9 niveles. Ataque a la... ¡Ay, ay, ay! Aguanta Bristol, aguanta. Otro lanzallamas y lo derrotas, creo. Al menos de que le quede un HP o algo así. ¡Lanzallamas! ¡Me llevas 9 niveles! Vamos, 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 derrotate. ¡Derrotate! ¡Ya! Golpe crítico. ¿Qué sigue, eh? ¿Qué sigue? Blastoise. Raidon. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí. ¿Qué le damos a Raidon? Vamos a darle con... ¿Qué? Laura. Se me olvidó cambiar a... a Champiñón por otro Pokémon. Ven hecho, Bristol vuelve. Y ve, Laura. Surfea arriba de ese pobre. Raidon. En las nuevas generaciones, Raidon tiene una evolución. A ver si cuando juegue esas series... uso uno. Porque a mí me gusta mucho el Pokémon Raidon, pero... La evolución suena muy imponedora. Se llama Rhyperior. Está bien obsceno. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí. Bristol ve de nuevo y derrota a ese pobre Alakazam. Espero que no me derrote con algún puño o algo, o algo así. Que antes abusaban... Alakazam abusaba de los golpes elementales porque... Antes no eran físicos. Entonces... Reflejo. Ah. Entonces, por ejemplo, usaba un puño fuego y era muy fuerte porque... No lo calculaba con la fuerza, sino con el especial. Entonces eso hasta unas generaciones más adelante lo arreglaron. Recuperación. Bueno, ni modo. Solo estás deteniendo lo inevitable. ¡Bum! ¡Ja, ja! Muy efectivo. Y nos sigamos curando. Otro. ¡Finta! Recuperación. Sigue... Haciendo lo inevitable. ¿Cómo se dice? Retrasándolo. Inevitable. Finta, finta, finta. Sigue haciendo fintas hasta que se muera. Digo, se desmaye. Adiós, Alakazam. Venga, esa experiencia, por favor. ¿Qué sigue? Va a utilizar a Gardos. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a darle una probadita de un toquecito eléctrico. Pequeño. Una chispita. Sayodine, no hagas mucho esfuerzo. Nomás una chispita, por favor. Yo creo. Estoy sobre confiado. ¿En qué? Va a ser suficiente. En efecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Va a utilizar a Executor. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí. Idri. Cómete esa planta. Bien hecho. Ahora sí, Idri. Haz lo tuyo. Ya sabes qué eres. Díganlo todos conmigo en coro. Talabreador. Eres un novato. Oh, aguantó un talabro. Será por la barrera que puso la Kazam. Toma luz solar. Uy, uy, uy. No, no alcanzas a darme. Chaito. Muy efectivo. Oh, demasiada experiencia. Hubiera sido muy buena experiencia para Bristol. Chin, no había dejado a Bristol. Arcanine. Quiero cambiar de Pokémon. Laura. Oh, me equivoqué. Ánimo. Se me fue uno para abajo. Arcanine también me gusta mucho. Pero no sé por qué nunca lo uso. Ah, no entré. No, a ver qué pasa. Chaito. Todo lo que ahorraste en esa guerra, deslánzalo a ese pobre perro. Adiós. Y perdió. Azulidad perdida. ¿Qué? ¿Cómo diablos he perdido? Está bien. Toma. Aquí tienes la medalla tierra. Dema ganó 5800 Poké Dollars y le envió algo a mamá. Dema recibió la medalla tierra. De acuerdo. Me he equivocado. Tenías razón. No me engañabas. Pero algún día te derrotaré. No lo olvides. Y listo. Ya tenemos dos medallas en este video. Y ahora, ¿qué seguiré a hacer? Nos faltan... Según yo me faltan dos medallas. Pero ¿qué me falta? Me falta Brock. Y... ¿Qué más me falta? Vamos a checar el mapa. Vamos a ver. Ahí está una medalla. Ya la ganamos. Acá arriba está Brock. Y no la hemos ganado. Acá está Misty. Y ya le ganamos. Acá está el Teniente Surge. Y ya le ganamos. Hay una de gimnasio. Ahí está la de planta, creo. Y ya le ganamos. Ahí está la psíquica. Y ya le ganamos. Y aquí está la ninja. Y ya le ganamos. Y aquí está el de fuego. Y ya le ganamos. Entonces ya no nos falta Brock. Estamos haciendo lo inverso. Y estamos haciendo el primer gimnasio al último. Eh, pues muy bien. Entonces según yo ya tenía todas las medallas. Y me faltaban cuatro. Pero no, me faltaban menos. Muy bien. Pues yo dejo el video aquí. Los veo en el siguiente episodio. Vamos por Brock. Cruzamos el bosque. Y a ver qué más sorpresas hay por allá. Saludos a todos. Salve, bye.